Oiga yo creo que usted está perdiendo su tiempo conmigo Si usted quiere es un vacilón, está bien vacilemos Yo no estoy por andar de la mano perdiendo mi tiempo Toda la semana me dice te quiero y cuando llega el fin de semana te pierdo ¿Qué voy a hacer yo con una persona que engaña? Pareces un ángel de lunes a jueves Pero llega el viernes y parece un fantasma Sigue bebiendo, sigue bebiendo Y amaneciende cuanta parranda Sigue fingiendo y vacilando Pero conmigo ya deja la baile Sigue bebiendo, sigue bailando Y amaneciende fiesta privada Sigue fingiendo y vacilando Que mientras tú me olvidas me llaman Lo que pasa es que la gente se arrepiente demasiado tarde Y como me corto tan amable Ahí está aprovecha de mi corazón Pero quiero que esto llene que cuando tú ibas yo venía Acabemos pronto este cuento Y cada uno con su soltería ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Cuídame, llama ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! 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 ¡Estil y Apago! ¡Rodolfo! ¡Famás! Oye, ¡cámonos! ¡Él se corta, ¡cámonos! Oigan las cosas con cuidado que el mundo es pequeño Y vean que en este mundo del chat uno se entera de todo Y el que tenga novia que quiere que cuide a su novio Lo mismo la novia que cuide a su novio Y así se va formando el noviazgo perfecto Y aún uno no puede andar mintiendo, haciéndose loco Cuando menos tres le suben una foto Y cuando menos tres le suben una foto Y cuando menos tres le suben una foto Sigue bebiendo, sigue bailando Y amaneciendo en cuantas parrandas Sigue fingiendo y vacilando Pero conmigo ya deja la vaina Sigue bebiendo, sigue bailando Y amaneciendo en piernas privadas Sigue fingiendo y vacilando Y mientras tú me olvidas me llamas Lo que pasa es que la gente se arrepiente demasiado tarde Por todo tan amable Y aprovecha de mi corazón Sigue bebiendo, sigue bailando Y amaneciendo en cuantas parrandas Sigue fingiendo y vacilando Y mientras tú me olvidas me llamas ¡Muchas gracias, 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 gracias!